Música 20 años No sabemos No se sabe todavía No se porque yo no estaba Dicen que fue en una discusión verdad En la patronal Eso dice Con mi mamá al lado Ahí cerca, pero dime a donde mi mamá En el cruce de Tenare ¿En el cruce? ¿Le llevan el cruce? En Tenare ¿Tenía algún problema con tu sepa con una persona? No No, tenía una pareja Pero no fue con ese problema No sé ¿Qué trape en el culpable? Y que yo tome justicia Que ellos sabrán lo que hacen con él Porque yo no puedo hacer nada No me la va a devolver tampoco Pero que lo atrapen Y yo sabré ¿Cómo era tu muchacha? Una juventud normal Gozosa, alegre Llena de vida Ella tuvo una discusión Con una muchacha Después hay Según los videos que se ven Hay una Hay un muchacho En el video Que sale Como que le tira La corta Pero que ella tiene Cuatro Cuñaladas Entonces la mano Fue uno solo Eso fue En varios pleitos Parece que No sé Como que le entraron Como que le tenían Es rabia, herida Entonces Todavía no sabemos Directamente Quién Fue el que lo hizo Pero Nosotros vamos a dar Con el responsable ¿El nombre de la joven? Mariana y Cruz Santiago ¿Cuántos años Tenía Mariana? 22 22 años ¿Vivía ahí Milo en Tenares? Sí En el Cruz En el Cruz ¿Eso fue a qué hora Ese caso? No le puedo pitar Porque yo estaba En Sarcero Cuando me llamaron Ya era cuando Ya estaba muerto ¿Fue herida de bala O de arma blanca? De arma blanca De arma blanca ¿Usted le pide justicia Por este caso? Justicia, claro Que sí Porque no se puede Queda así Y vamos a dar Con el responsable Quien quiera que en él ¡Suscríbete al canal!